Talentos Montería es un equipo del Departamento de Córdoba que año tras año abre un mundo de posibilidades a los niños de esta ciudad. Inician un proceso de entrenamiento desde los seis años y como si fuera un ideal de vida para todos aquellos niños que tienen potencial en el deporte, son los padres de familia quienes costean los gastos, no solo los propios sino también los de aquellos que no tienen como pagarlos. Hay un aspecto importante que somos los padres de familia que apoyamos también a esa fundación en el cual a los jóvenes o a los niños de bajos recursos los apoyamos en todo lo que son uniformes y lo que necesiten. Cada padre de familia se ha dado a la tarea de apadrinar un talento de la corporación, costeando además de los uniformes, pasajes e inscripciones entre otros con el único fin de contribuir a su crecimiento y desarrollo. Somos los padres de familia los interesados en que ellos tengan unos intercambios, por ejemplo este es muy importante en el sentido en que se miden con otros niveles y otros equipos de Urabá, de Antioquia, de San Andrés, de Montería. Con 20 años de historia trayendo los talentos de Córdoba al Festival de Festivales, Talentos Montería espera seguir cultivando deportistas y sobre todo estos padres de familia esperan que su esfuerzo conjunto y para todos entregue buenos seres humanos.